Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Vídeo cortito el que hoy os traigo, cortito en el sentido de corto de duración, ¿vale? No de otra cosa. Vídeo corto el que hoy os traigo, como os digo, de una marca que nunca habíamos tocado aquí en el canal. También supongo que será una marca no muy conocida en el mundo de la cuchillería, creo, corregidme a través de los comentarios, porque es una marca neozelandesa. La marca se llama, espero pronunciarlo bien, Svord, y creo que no tiene muchos años de historia, más o menos unos 35-40 años máximo, se dedican a hacer cuchillos deportivos de altas calidades y también cuchillos de cocina, ¿vale? Así que en el vídeo de hoy os vengo a traer el modelo Svord Svankigo, creo que se llama, ¿vale? O también conocido como, creo recordar que era, espera, vale, sí, ya sé, Amerikiwi se llama, ¿vale? Es un cuchillo de soyador y si queréis verlo no tenéis más que, como siempre, esperar a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, ya lo tenéis aquí, de esta manera viene presentado y la verdad es que, ya os digo que me llamó muchísimo la atención, lo vi en la página web de Cuchillería Gómez y dije, bueno, pero, pero, y ese cuchillo tan extraño, tan raro, les dije que me lo mandaran, que quería verlo, estudiarlo un poquito y, bueno, me ha hecho bastante gracia como para enseñarlo en un vídeo. Fijaros como viene presentado, ¿vale? Viene la funda así al aire libre, viene con una gomita que vamos a quitar ahora mismo y vemos que en esta, en esta bolsita, ¿vale? Viene el color, color green, o sea, ya sabemos que es el cuchillo, es de color verde, ¿vale? Y aquí dentro supongo que vendrá, no sé, pues, a ver, ¿qué nos dice aquí? La garantía, a ver, vamos a abrirlo. No lo había abierto, ¿eh? Para abrirlo con vosotros, no sé qué viene aquí. A ver, bueno, pues supongo que nos vendrá, no las instrucciones, Ah, sí, 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 ojo, instrucciones, chicos. El tipo de afilado que lleva, la garantía, bueno, ahí tenéis, ¿no? New Celan, Nueva Zelanda, Made Sword, se llama, ¿vale? Vamos a meterlo otra vez aquí porque tampoco nos vamos a parar mucho tiempo con esto, esto por aquí, y vamos a ver el cuchillo en sí. El cuchillo que, como estáis viendo, viene presentado dentro, o bueno, viene presentado en una funda o vaina que, como Svort dice, es de PVC, ¿vale? De triple capa de PVC de 3 milímetros, ¿vale? Los remaches que lleva son en latón y esto, que yo no sabía para qué era, Svort dice que es un soporte para el afilador, ¿vale? Si queréis llevar aquí el afilador, yo lo comprobé, supuse que sí, pero sí, sí, Svort dice que es un soporte para el afilador. Así que es una especie como de piel, pero bueno, es más, repito, PVC. Svort, Amerikiwi, se llama, ojo, Amerikiwi, poli, luego os digo por qué, y ahí pone la medida, ¿vale? Amerikiwi knife, qué nombre más extraño. Bueno, pues vamos a sacarlo de aquí, el kiwi, a ver, a ver, esperad un momento, el kiwi, ahora que lo pienso, os juro que no lo había pensado hasta ahora mismo, es un animal así muy raro, por ahí supongo que os dejaré una foto luego en edición, que no sé si, no sé, lo estoy diciendo muy a lo loco, igual estoy diciendo una tontería, pero creo que era de por ahí, de Nueva Zelanda o por ahí, ¿vale? En cuanto acaba de grabar el vídeo lo miraré en Google, y si es así, pues soy un crack, ¿no? Porque se me ha ocurrido ahora, y si no es así, pues estaré metiendo la pata hasta atrás. Ya sabéis, un bichito así como muy raro, muy peludo, creo recordar, ¿no? Bueno, ya está, aprobé biología, pero el kiwi no lo dimos. Bueno, tonterías mías, va, chicos, vamos a lo que vamos, chicos, sacamos nuestro Svort Svankigo, creo que es, y aquí lo tenemos, chicos. Repito, me llamó muchísimo la atención en la página web de Gómez, y tenía que estar aquí con nosotros. Ah, la fundita que no lo habíamos dicho, obviamente viene con esto para poder pasar el cinturón, ¿vale? Es una funda bastante dura, con poco trabajo, por así decirlo, pero bueno, es una fundita de PVC para poder llevar nuestro cuchillo, tampoco le vamos a pedir mucho, ya que el cuchillo en sí tampoco es un cuchillo caro, ¿no? Vamos a poner la fundita por ahí, vamos a coger nuestro Svort Svankigo, y ahí lo tenéis, chicos. Fijaros lo raro que es, lo diferente, y por eso lo quería tener en mis manos. Vamos a fijarnos, como siempre, en su hoja. Fijaros en esa hoja, que es de tipo Skinner hacia arriba, es como lo llama Svort, que sería una desolladora, ¿vale? Con la punta hacia arriba. El acero en el que está hecho es un acero al carbono, llamado 15N20. Para toda la gente que no sea experta, o bueno, conocedora mucho de los tipos de acero, el acero al carbono no es un acero bastante bueno, es un acero que prefiere muchísima gente antes que el inoxidable, pero es un acero que tiene que tener un mantenimiento, ¿vale? Me gusta muchísimo la forma de la hoja y luego esa marca o esa separación que tiene a mitad de la hoja, ¿no? Ese... no sé cómo llamarlo, ¿vale? Me gusta bastante. Entiendo que el color de la hoja era esta, y al pulirlo lo han dejado así. A mí me gusta muchísimo. Repito que me llamó muchísimo la atención. Es una hoja desolladora, volvemos a lo mismo. Es un cuchillo que está muy bien, pesa poquito, ¿vale? Es un cuchillo que se coge muy bien, fijaros cómo se empuña, y es un cuchillo que, como sabéis, sirve, y repito, es para desollar animales, ¿vale? Un cuchillo muy cómodo, ligero. Aquí ponemos el pulgar y se trabaja muy a gusto. Aquí apoyaría el índice y otro tanto de lo mismo. A mí me ha gustado bastante. Obviamente, seguro que la gran mayoría de la gente que me estáis viendo no desolláis animales, pero, bueno, de cara a colección o simplemente de cara a conocer más cuchillos que los que tenemos siempre en mente, pues, yo qué sé, está muy bien. Ya sabéis que yo siempre, tanto en Big Spain como en Life Spain, intento traeros cosas diferentes, cosas que os sorprendan y que no estéis acostumbrados a ver. Y esta Svort, ¿cómo se llamaba? Se me volvió a olvidar otra vez. Ah, Amerikiwi, pues creo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Si nos fijamos en el mango, está hecho de plástico, concretamente de polipropileno. Bueno, de ahí que antes creo que ponía en la etiqueta polio o algo así, ¿no? No deja de ser una fibra plástica, pues, no sé. Bueno, pues, 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 un mango baratito, un mango ligero y que creo que tiene bastante grip, tiene un grip bastante bueno. Lo que sí que, como estáis viendo, chicos, es que es un cuchillo enterizo, ¿vale? Va hasta atrás y se ve claramente a través de esas cachas. No dejan de ser unas cachas puestas sobre el cuchillo. Vuelvo a repetir que es muy cómodo, diferente, no es un cuchillo caro tampoco. El acero por lo que he estado mirando es un acero más o menos bueno, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención y quería compartirlo sin ninguna duda, pues, con todos vosotros. Y ahora sí, chicos, como siempre, pasamos a ver sus especificaciones técnicas. Y es que este Svort pesa solamente 70 gramos. Su longitud total es de 191 milímetros con una longitud de hoja de 85. Y el grosor de su hoja es de ni más ni menos que de 2,2. Pues bueno, chicos, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis haceros con este Svort Svankigo y también llamado Amerikiwi, tiene un montón de nombres, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Deciros que este cuchillo lo hay en un montón de colores. Azul, rojo, verde, marrón, creo que negro. Se puede encontrar en un montón de colores y de esa manera, pues, hacerlo mucho más personalizable. Repito, me ha gustado muchísimo. Es un cuchillo que seguro que muchos de vosotros, pues, no lo vais a usar para lo que está hecho. Repito, es un cuchillo de soyador. Pero, bueno, como pieza de colección, o al menos, repito, para que conozcáis este tipo de cuchillos y esta marca, creo que este vídeo ha sido genial. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y me gustaría que me dejases en los comentarios qué os ha parecido, o si conocéis algún cuchillo que sea también de esta índole, ¿no? Que sea específicamente fabricado para desollar. Lo que queráis. Podéis dejarme en los comentarios absolutamente lo que queráis. Nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Un sábado más. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!